continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H deseándote mucha pero mucha buena vibra vamos ahora con los amigos y amigas del signo de Tauro vamos con los amigos y amigas del signo de Tauro estamos en vivo y en directo voy a colocar estos vídeos en vivo lo voy a colocar en la sección de vídeos ok estamos en vivo pero voy a colocar descargo el vídeo y lo coloco en la sección de vídeos para que lo puedan ver porque una cosa es la página principal otra cosa es vídeos otra cosa es short otra cosa es en vivo estoy en este momento en vivo y luego lo voy a transferir a la sección de vídeos para que tengan la opción de poder verlos ok amigas y amigos del signo de Tauro quiero que tu primera carta sea oros quiero que tu primera carta sea oros si bien un arcano mayor la segunda carta es oros quiero oros bueno la segunda carta fue oros estás en el aire tú te sientes que estás en el aire tú sientes que no has podido hacer muchas cosas tú sientes que hay algo que te retiene algo que te detiene algo que no te permite avanzar algo que no te permite prosperar algo que no te permite evolucionar tú sientes que hay algo que impide que a ti te vaya bien tú sientes que hay como una energía que retiene que evita que impide que el dinero llegue a ti tú sientes que tienes todas las posibilidades para ganar pero tú sientes que hay como un cúmulo de energía negativa de personas que envidian tu éxito que envidian tu prosperidad que envidian todo lo que has logrado que envidian todo por lo que estás logrando todo por lo que estás luchando copas bastos ten mucho cuidado que hay una persona que te va a envolver hay una persona que te va a envolver como la mapanare te va a envolver como la víbora te va a envolver como la anaconda te va a envolver como la serpiente que aprisiona ¿para qué? para tratar de manejarte manipularte controlarte hay una persona que te quiere controlar hay una persona que con sus mañas y artimañas hará lo humanamente posible para envolverte después que te envuelva no podrás hacer absolutamente nada porque estarás en sus garras estarás atrapado atrapada en su en su máquina con con constructora o su máquina que aprisiona aquí veo alguien se va a meter en tu vida va a venir como una dulce palomita va a venir como un dulce conejito como una dulce liebre pero al final esta persona va a buscar la forma la manera de sacarle el máximo provecho a su acercamiento contigo espadas papeles copas un hombre mayor hay una persona mayor que está pasando por un momento bastante difícil una persona mayor que está pasando por un momento crucial por un momento de turbulencias por un momento de turbulencias está pasando por un momento de turbulencias y aquí mira tú no lo vas a creer pero aquí habla el arcángel Shekiel aquí habla la energía del arcángel Shekiel y hay una persona que su nombre empieza por M Nelson Nancy Noemí Norberto Norélis Nelly que va a tener como una situación contigo es algo que te va a preocupar aparte una persona de signo Leo una persona de signo Leo va a tener una cierta influencia en ti que va a ayudar a ver las cosas que tú nos estás viendo con claridad alguien te está vendando los ojos alguien te está vendando los ojos alguien está siendo contraproducente alguien te está vendando los ojos para que tú caigas en sus redes y te digo algo Tauro aquí hay una persona que va a buscar la manera la forma de enamorarte de conquistarte ilusionarte envolverte en sus mañas en sus artimañas para que tú cedas y después que tú cedas de esa telaraña de la viuda negra no te vas a poder escapar de la telaraña de la viuda negra no te vas a poder escapar nacidos y nacidas en el signo de Tauro primer decanato el juicio la luna y espadas vas a estar sentimental Tauro te vas a preocupar por tu salud vas a tener una premonición vas a tener una precognición vas a sentir como un desespero como una intranquilidad como una angustia por algo que estás viviendo por algo que vas a vivir y vas a llorar hay lágrimas segundo decanato del signo de Tauro vas a vivir una experiencia espiritual inolvidable cuídate de una trampa de una estafa de una mentira de un engaño oros alguien alguien ve en ti una posible presa alguien ve en ti una posible presa ese cuerpecito va a ser mío esa persona la voy a enamorar a esa persona la voy a conquistar a esa persona la voy a envolver en mi telaraña cuídate que hay alguien que está viendo tu potencial y va a buscar la manera la forma de que tú caigas en sus redes para luego hacerte la vida de cuadritos tercer decanato del signo de Tauro bastos montarás tu negocio cuídate de un tratamiento médico un examen médico que te tienes que hacer habrá una ruptura de una de una sociedad cuídate de alguien que te envuelve en una infidelidad una ruptura sentimental la sacerdotiza a usted le están poniendo vela a usted le están prendiendo vela a usted le están fumando el tabaco al revés con la candela hacia adentro aquí a usted le están fumando el tabaco con la candela para adentro ¿qué dice? cuando usted agarra el tabaco y lo voltean así y soplan alguien está haciendo algo de brujería para usted veamos en la parte de la salud quiero en la parte del dinero un arcano mayor y oros ok vamos con la salud en la salud copas bastos y bastos en la parte de tu salud problemas respiratorios esto tiene que ver caramba cansancio agotamiento físico taquicardia problemas pulmonares o esto tiene que ver con problemas de ansiedad cuidado en la parte económica veamos ok quiero un arcano mayor y oros un arcano mayor bastos y espadas en la parte del dinero no hables de tus triunfos hay personas que te envidian esto te está diciendo caramba tienes la suerte contigo te veo dinero pero detrás de eso hay personas que están viendo cuánto ganas cuánto tienes en tu bolsillo y tú eres como una persona fácil como para qué para que vengan los chupas los chupadineros tú sabes los chupanergía los vampiros energéticos los vampiros del dinero para qué para quitarte se hacen la víctima para que caramba es que no tengo dinero es que estoy pasando por un momento bastante difícil préstame 500 dólares mentira y después tú no ves que se compran ropa camisa zapato y se van de bonche de bochinche en la parte económica cuídese de personas que quieren utilizarte a nivel económico te veo dinero tu ángel de la guarda pondrá el cofre del dinero en tus manos pondrá dinero en tus manos pondrá prosperidad económica en tus manos pondrá dinero en tus manos pero hay personas que tienen envidia tercer decanato del signo de Tauro a usted le están poniendo velas a usted le están fumando el tabaco a usted le están rezando la luna vas a estar sentimental emotivo siente como un desespero por estar con alguien un desespero por estar con una persona en la parte de tu trabajo en la parte de tu trabajo veo que usted amiga amiga del signo fíjate ya va esto te dice gente te habla en la parte respiratoria la parte del dinero alguien tiene y en la parte de tu trabajo hay alguien que te quiere sacar dinero hay alguien que te quiere sacar dinero fíjate en la parte de la salud te está diciendo caramba problema respiratorio en la parte económica hay alguien que quiere acercarse a ti para chuparte sacarte dinero en la parte de tu trabajo te están fumando tabaco te están poniendo velas porque tú eres una presa fácil para que alguien se aproveche de ti para que alguien gane dinero contigo para que alguien tenga dinero contigo yo te veo fíjate te veo en la parte de tu salud asunto respiratorio problema de ansiedad y depresión angustia en la parte económica veo cuidado con sociedades alguien quiere quitarte dinero y en la parte de tu trabajo veo que te van a fumar tabaco te van a perder vela porque tú eres una persona fácil como para sacarle dinero tenga mucho cuidado que hay alguien que quiere buscar la manera la forma de que tú lo recomiendes o la recomiendes si vas a recomendar a alguien en tu trabajo hazlo lejos no la metas en tu oficina no lo metas en tu oficina porque aquí dice que tarde o temprano esa persona se va a convertir en tu peor enemigo veamos en el amor 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 veamos el carro de Hermes la carta de la fuerza en el amor tú quieres mantener tu hogar tú quieres mantener tu familia tú quieres mantener tu estabilidad con tu familia y te digo algo esto habla que siento que en el amor estás poniendo como un caparazón estás protegiendo tu familia estás resguardando tu familia en el amor yo te veo que tú estás protegiendo resguardando cuidando fortaleciendo tu familia en el amor vas a viajar con tu pareja vas a hacer una negociación con tu pareja y le vas a dar un hijo a tu pareja hay el nacimiento de una criatura solteros espadas tauro cuídese de trampas te están advirtiendo dime con quién andas y te diré quién eres oros hay un negocio un dinero hay un negocio que viene por mal camino tenga mucho cuidado no 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 permitas que alguien te ofrezca algo que no no mereces oros copas organiza tu vida pon en orden tu vida porque todo dinero viene dinero viene para ti un dinero que te va a dar estabilidad te va a dar tranquilidad un dinero que te va a dar armonía esto te va a dar satisfacción un dinero que va a llegar a tus manos pero tienes detrás de ti a personas tienes detrás de ti personas que quieren quedarse con tu dinero divorciados divorciadas divorciados y divorciadas lucharás por lo que es tuyo recuperarás lo que es tuyo lucharás por la patria potestad o la guarda y custodia de tus hijos recobrarás un dinero que te pertenece te vas a ir de farra de fiesta de bonche de bochinche con unas amistades vas a ir a un lugar a bailar para disfrutar para desahogarte para liberarte de tanto estrés recibes un dinero una noticia de un dinero te dan una noticia legal sobre algo migratorio y la carta del ermitaño una preocupación por unos papeles legales con respecto a un futuro viaje que tienes que hacer un futuro viaje que tienes que hacer wow se voltó la carta veamos señoras y señores jose linarauco 20 de abril estás en el signo de aries pero no importa vamos a hacerlo aquí casi tauro pero bueno ya te tomé a ti la reina de copas nueve de espadas rey de espadas jose una pregunta qué pasa con tu familia aquí hay una turbulencia en tu familia hay una situación de discrepancia en tu familia cuídate la salud una discrepancia con un hombre joven mayor que tú copas una preocupación por papeles te digo algo dios te bendigo a ti para que tú procrearas tres hijos veo dos pero aquí veo que hay una ruptura una separación un rompimiento un resquebrajamiento de una relación por causa de una tercera persona ya regreso con los amigos y amigas del signo de Géminis ya regresamos con Géminis Géminis